Este es el arpa en la que en la fila de los que iban al cielo después de la muerte estaba San Pedro y los que tenían buen comportamiento, los que tuvieron un buen comportamiento en la vida les daba un arpa y les decía, bueno, pase nomás y los que eran malos, malos, así, les daba un bandoneón bueno, usted por la puerta de abajo, al horno no, usted por la puerta de abajo, al horno que extraño cosas, yo si lo voy de Salta, por ejemplo, pensamos irnos, nosotros todos los días pensamos irnos y a la misma vez, todos los días pensamos regresar es una locura y a la misma no, usted por la puerta de abajo, al horno